Lámparas encastradas en techos de diferentes habitaciones Cada vez es más habitual ver lámparas encastradas en techos de diferentes habitaciones. Son cómodas, decorativas y funcionales. El mercado actual nos ofrece una gran variedad de luminarias de este tipo en diferentes tamaños, formas y acabados, de manera que podemos escoger el modelo que mejor se adapta a nuestros gustos y necesidades. Hoy vamos a sustituir este foco halógeno que tenemos colocado en el techo de la cocina por una lámpara de mayor diámetro que también irá encastrada. Siempre que realicemos trabajos relacionados con la electricidad es muy importante cortar previamente la corriente para evitar posibles percances. Empezamos sacando el foco de su sitio y soltamos los cables de la regleta con la ayuda de un destornillador. El siguiente paso consiste en agrandar el hueco. Para eso presentamos en el techo una plantilla del mismo diámetro que la nueva luminaria y dibujamos su silueta. Como no tenemos un punto central de apoyo para la sierra de Corona, en la zona vaciaremos la zona marcada empleando la sierra de calar y una hoja especial para cortes curvos. Es conveniente proteger los ojos con unas gafas. A continuación, insertamos los cables en la regleta de la lámpara, teniendo en cuenta su polaridad y los sujetamos apretando firmemente los tornillos. Por último, presionamos las pestañas de fijación y encastramos la luminaria. Ahora solo nos queda conectar de nuevo la corriente y comprobar que la instalación funciona correctamente. De esta forma tan sencilla, hemos cambiado el foco que teníamos por la luminaria deseada, obteniendo un resultado excelente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!